Bernini es un genio, es un genio, es el mayor escultor del barroco, es toda una personalidad, empieza a esculpir jovencísimo, 15, 16 años ya en el taller de su padre Pietro y sus obras son prodigiosas, superan a su papá en todo. Cada escultura tiene una expresión única, el éxtasis de Santa Teresa ha hecho a más de uno pensar mal, al mismo tiempo que en el rapto de Procepina, que es Perséfone llevada al Hades justamente por el mismísimo Dios de este nombre, es decir, por el propio Hades, uno ve como el dedo de él se hunde en la carne de ella y uno dice, eso está vivo, con Bernini el mármol está vivo y te regala cada experiencia única, además que es muy impresionante porque no siempre son bellas en el sentido tradicional de bonito, bonito no es el arte, son bellas porque son desgarradoras, porque te conmueven, porque te llevan hasta el fondo. Ahora, otra cosa que es maravillosa con él son los catafalcos de los papas y cómo hace la imagen de la muerte y ese mármol derretido, uy, eso me encanta, parece fascinante. Para ir más allá, pues está todo lo que va a ser, ni menos que la columnata del Vaticano, que es la diseña, para que la plaza se sienta como en un abrazo, donde la iglesia recibe y acoge a los creyentes. Y pues en la vida privada, sus locuras, sus celos que lo llevan a golpear a su hermano y a irse a la cárcel, pues casi lo mata porque le estaba levantando la amante, ni siquiera la esposa. Lo más simpático de eso es que el papa le prometió a Bernini que si se portaba bien le conseguía a la mujer mapella de Roma para que se casara con él. Imagínense cómo lo querían los papás. Era el niño bonito del Vaticano. Él es el responsable por muchas de las obras de San Pedro.